Estás loco. ¿Quieres volver allí? Tras el éxito de Train to Busan, en península descubrimos cómo ha cambiado Corea cuatro años después del ataque. A un grupo de mercenarios refugiados en Hong Kong les ofrecen la oportunidad de cambiar sus vidas regresando a la zona cero. Cogeis el camión y volvéis con el dinero. Tocan a dos millones y medio de dólares por cabeza. Si volvéis vivos, claro. Una misión que se vuelve más peligrosa por momentos. ¿Era verdad? Ambientada en un mundo posapocalíptico, el surcoreano Jan San-ju quería mostrar un mundo abandonado en el que aún sobreviven humanos y en el que reina la barbarie. El fuego va a ser ilimitado. ¡Adelante! Afortunadamente, queda algún rastro de humanidad. ¡Muy, uno, sal de ahí! ¡Sí! ¡No me los acercan uno! Solo quedan dos supervivientes. Chulmin, atrapado en un circo zombi comandado por una banda muy peligrosa, y Jan, un exmilitar atormentado rescatado por dos niñas. ¿Tenías miedo? Junto a ellas y su familia, comienza la lucha por sobrevivir a todos los peligros a los que se enfrentan y salir de aquel infierno. Nos vamos después del anochecer. Jan San-ju, director y guienista, ha confesado que se inspiró en grandes referentes del cine apocalíptico como Akira y Mad Max, Furia en la carretera. Además, se ven muchos guiños a blockbusters como Guerra Mundial Z. Busco respuestas. En Península, los peores enemigos del hombre pueden no ser los zombis, que pierden protagonismo en una película que no comparte ni trama ni personajes con Trent Ubusán. ¡Vamos allá! ¿No se da cuenta de a qué nos enfrentamos? Uno de los grandes éxitos del cine de zombis que sorprendió por su frescura y lo efectivo de su propuesta. Un viaje claustrofóbico con acción, efectos especiales y una reflexión sobre el comportamiento humano. ¿Por qué lo habéis hecho? Podríamos haberlo salvado. El tren no puede continuar su viaje. La respuesta al porqué de lo sucedido con el virus estaba en su precuela animada, Seúl Station. Y ese querer ir a más, ser más grande, es el telón de Aquiles de Península. La tercera parte de la trilogía de zombis de Jong-san Hu destaca por su espectacularidad. Casi dobla el presupuesto de su primera película. Hay increíbles persecuciones a gran velocidad, impresionantes peleas coreografiadas, grandes efectos digitales y decorados de más de 2.000 metros cuadrados. Más acción, más violencia y más efectos especiales no hacen que una película sea mejor. Península es más convencional y a veces pierde el ritmo. Hay drama familiar, moraleja, algunos momentos brillantes y muy divertidos. Ideal para disfrutar con palomitas. ¡Lo que ha avanzado! ¡Gracias!